Buenos días, profe Mónica. Mi nombre es Deren Medina. Estudio en la institución Carlos Álvarez Miño Suizo. Ahora vamos a ver las combinaciones. Como elemento principal es la leche. Y aquí tenemos todas las combinaciones. Y comenzamos. Aquí en cómplice voy a combinarla con la leche. Vamos a combinarla con la galleta. Vamos. Hasta ahorita llevamos tres elementos. Vamos a combinarla con el bizcocho. Y el otro elemento es la galleta. Y la granola. Y vamos con el chocolate, que es otra combinación. Vamos. Y ya vamos por último que le voy a combinar la leche y la frutilla. Está listo mi almohada de leche y frutilla. Eso es todo.